Coloca un manto de gracia y uno de santidad Cubre a mi ciudad y a toda mi nación Coloca un manto de amor en toda mi ciudad Aires de vida, esperanza en cada hogar Te necesitan y no sabe quién los va a guiar Enséñame para poderlos ayudar Te ruego Señor Que tu bendición Quite todo dolor Quite toda maldad Bendición Sobre mi ciudad Lo declaro En esta oración Te ruego Señor Que tu bendición Quite todo dolor Quite toda maldad Bendición Sobre mi ciudad Lo declaro Lo declaro En esta oración Coloca un manto de gracia y uno de santidad Cubre a mi ciudad Cubre a mi ciudad Y a toda mi nación Coloca un manto de amor en toda mi ciudad Aires de vida Aires de vida Aires de vida Esperanza en cada hogar Te necesitan Te necesitan Y no sabe quién los va a guiar Enséñame Enséñame Para poderlos ayudar Que tu bendición Te ruego Señor Que tu bendición Quite todo dolor Quite toda maldad Bendición Sobre mi ciudad Lo declaro En esta oración Bendición Te ruego Señor Que tu bendición Quite todo dolor Quite toda maldad Bendición Sobre mi ciudad Lo declaro en esta oración Lo declaro en esta oración